Un saludo a los rovianos, hoy toca pelotear con Racket Fury, esta vez para Playstation VR 2. Tenis de mesa robotizado Seguimos recibiendo en PSVR 2 adaptaciones de juegos ya lanzados en el resto de visores, en este caso habiendo pasado más de 6 años desde su lanzamiento inicial, por lo que estamos ante un título más que conocido por todos, pero que aún así nos deja de resultar un buen añadido al catálogo del visor para rellenar el vacío que teníamos los amantes del tenis de mesa que esperábamos la llegada de este o el Eventable Tenis, del que poco se sabe más allá de que los desarrolladores siguen interesados en portarlo cuando sea posible. No podemos decir que estemos ante un nuevo juego o una notable actualización del título que ya conocíamos, aunque el precio de 30€ en PSVR 2, superior al resto de versiones, puede hacer pensar lo contrario, más aún teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de rebaja para aquellos poseedores del título en PSVR 1. El equipo se justifica en que el port ha llevado cerca de 6 meses de duro trabajo, y por tanto necesitan asegurarse un retorno de esta inversión. El título sigue adoleciendo de los mismos puntos flacos que ya comentábamos en el análisis anterior, como un modo de juego offline funcional pero muy básico, o un modo online muy divertido pero igualmente no demasiado bien explotado, aunque también continúa brillando en su aspecto fuerte, más aún ahora gozando de la resolución nativa del visor y a 120 Hz sin reproyección, haciendo que pese a no ser un portentográfico, el título se vea y juegue estupendamente. Más allá de esto, poco cambiado del Rekord Fury que ya conocíamos. El equipo promete que a principios de 2024 llegará una gran actualización que esperan conviertan al juego en un must-have para PSVR 2, y que incluirá nuevos escenarios, ampliando los 6 que tenemos actualmente, nuevas características sociales y competitivas, así como muchas más mejoras basadas en el feedback que es de la comunidad. Mientras esperamos ansiosos las noticias y la llegada de esta gran actualización, seguiremos deseando que la comunidad actual se mantenga fiel y que los desarrolladores añadan crossplay cuanto antes, para poder seguir disfrutando online del tenis de mesa de realidad virtual, ahora también en PSVR 2 con este notable título. En definitiva, buen juego. Como positivo destacamos las geniales físicas que conllevan unas sensaciones muy reales, poder pelotear relajadamente y las partidas online, y por la parte negativa o menos positiva, su modo carrera es muy simple y todo el contexto del juego es muy sencillo. Además, la inteligencia artificial de los rivales es algo gustita. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tus comentarios o ver el análisis o incluso rehacer el tuyo propio. Me despido ya. Yo pensaba que esto del tenis de mesa era lo de los muñequitos cabezones de cuando yo era pequeño, pero se ve que no. Así que antes de que me falle más la memoria, les recuerdo que se pueden suscribir, darnos un like y a la campanita. E incluso si le queda hueco entre pelota y pelota, echarnos algo al Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea.